La película Roma de Alfonso Cuarón Sale a la luz un video donde se ve a Galilea reclamándole a la productora por el error. Resulta que en el programa hablaban de los 7 minutos de aplausos que recibió Cuarón por su película, durante el Festival de Cine de Venecia. Luego entre la plática la conductora dijo, un mexicano, escucha este burrito, un mexicano hablando de Rom y que el mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película O.C., hasta ahí la primera polémica. Pero luego se destapó un video donde después de ese bloque la conductora le reclama a Andy Rodríguez, quien se quedó ese día en lugar de su hermana Magda, de viaje. Oye, el prompter no decía que hablaba de México e mira el video que comparte Balconeados y al final el momento del reclamo. Y pues ahora los señalamientos se duplicaron, porque internautas comentan que la conductora debería tener más humildad y aceptar el error, en lugar de culpar a otros. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.